trotaleros como están bienvenidos a otra aventura con trotaban hoy vamos a nadar con tiburones ahora estoy en la playa de pichilingue aquí todavía en baja california sur y nos estamos juntando con una cantidad porque ahora me uní un ratito a otra caravana media caravana algunos de la caravana mágica otros de la caravana del desierto otro de que le llaman la caravana pichilote creo y vamos a ir a nadar con tiburones ballena así que esta va a ser una experiencia inolvidable y gracias a rodada canina que fueron los que me compraron la entrada chicos los quiero muchísimo ahora estamos despidiendo también a los canarios que yo los vi los conocí en alaska en homero alaska y los volví a encontrar aquí en la baja california sur así que nos vamos a despedir ellos también van a ir con nosotros a nadar con tiburones este día va a ser la verdad increíble pero pobrecita lesqui se va a tener que quedar solita con toda una familia entera que la va a cuidar igual que a la trota ahí está toda la gente despidiéndose y miren qué hermosura la camioneta de los canarios que le han pintado un colibrí una flor vamos ahora de otro lado miren qué hermosura esa ballena realmente un artista les voy a dejar el link en la descripción para que vean porque ellos también hacen murales bueno ya nos vamos nos vamos nos vamos a subir todos en un mismo vehículo le he dejado la llave a un amigo aquí de la trota para que me cuiden al esqui todos vamos 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 a entonces estaban esperando por mí vamos opa todos juntos te encargo al es que ahí y a la trota si no me encontré gracias nos acabamos de dar cuenta que la mayoría de los que se van a animar a andar con los tiburones somos todas mujeres con los tiburones sí a nadar a nadar con tiburones no soy un miedo yo estoy temblando es un tiburón blanco no come gente no come gente perfecto está genial así de grande y a lo mejor os confunden a vosotras con un pececito y un pececito bonito ahí nadando vamos llegando y como estamos en carnaval ahora estas semanas de carnaval nos tuvimos que meter para adentro para poder estacionar qué suerte que vinimos todos en una sola camper aquí tenemos a la tribu world schooling que nos trajo a todos muchísimas gracias y estamos esperando algunos más que se van a reunir con nosotros y vamos a nadar con tiburones nos estamos anotando aquí que nos estaban esperando y nos han dado un código de conducta 1 se prohíbe el uso de bloqueadores solares 2 el bus hoy aportará un distintivo de color rojo 3 todos los turistas deberán utilizar chalecos salvavidas nunca nadar en el frente del tiburón bajo ya sabemos que en el costadito nada más estamos ahora con el tema del dinero que hay que pagar ya se está encargando de juntar todo el dinero nos están explicando aquí que parece que hay más de 40 tiburones alrededor así que venimos en un día clave bueno ahora sí va saliendo el barco como es tu nombre para servirles les presento a gabi va a ser nuestra guía y nos va a enseñar una cantidad de estos peces como ya están saliendo algunos barcos por ahí nos hemos metido al muelle inclusive la señora le dio un papel al guardia y para poder entrar o sea que esta parte es más que nada sólo para tours como está el sentimiento para nadar con tiburones gente vamos subiendo me tocó a mí de este lado bien están haciendo equilibrio balance chalecos para todos nos vamos colocando gracias ya estamos listas vamos arrancando la señora está poniendo una bandera y está avisando desde tierra que vamos a pasar a una zona protegida esa bandera de ahí avisando que vamos a ver los tiburones ballenas vamos a ver los trajes ahora logramos en movimiento ponernos el traje estábamos todos aquí en equilibrio y ahora nos están entregando las aletas y las máscaras parece que ya vieron un tiburón bien como está la señora buscando a ver si puede ver alguno de los tiburones estamos andando despacio ya porque está buscando los tiburones ya empecé a marear despacito son enormes se ve la sombra qué emoción y esto es de a grupos de a 5 que vamos saliendo así que se está preparando el primer grupo de ahí que no los conocemos bien miren en las manos a la guía base ya está el primer grupo que increíble y la voz estar fría pero bueno bueno ya llegó el primer grupo está saliendo del agua nos toca a nosotros y nervios bueno ok son tiburones de verdad o sí porque estaban hablando que eran peces grandes son peces grandes se le llama tiburón porque tienen un tipo de esqueleto este único que les permite nadar horizontalmente si vemos las ballenitas y este las orcas los delfines ellos nadan así pero los tiburones nadan al igual que los pecesitos todos los tiburones que tenemos aquí en la bahía de la paz son tiburones bebés o sea quiere decir que pueden llegar a tener 50 años pero siguen siendo tiburoncitos bebés ya que los tiburones pueden llegar a vivir hasta 150 años de edad ellos vienen aquí por tres razones primero está caliente el agua para tiburones no para humanos porque luego está muy fría segundo todo esto es un buffet grandotote entonces vienen aquí solamente andar comiendo y tercero están muy bajitos lo que les permite que tengan un lugar protegido y no vengan otros animalitos como tiburones o orcas a comérselos que llega a pasar pero que estaba nadando súper rápido tú puedes canaria tú puedes este que con el que nadamos se llama zombi ya conocieron a zombi tú puedes nati se tiraron un segundo y los hicieron volver porque parece que se tiraron 6 y los grupos son días 5 contamos mal algo hicimos mal nos han venido a visitar los delfines wow ok amigos les voy a robar un minuto de su tiempo por favor háganme caso bueno yo no sé como les explicó la gabi el salto como debe de ser cada grupo se tiene que alistar antes del salto ok hay que hacerle caso por favor los saltos son sentados aquí con los pies aquí y los 5 5 que van a sacar por grupo manos en el pecho cuando digan vamos van ok todos al mismo tiempo no se me queden los que no saben nadar quédense para el segundo salto que ya les va a ayudar ok por favor nada que brinco nada que apnea nada que eso porque es un castigo no van a volver a bajar lo que hiciste tu amigo está mal sale entonces cuando yo le diga vayan vayan el tiburón se mueve el tiburón no está quieto y no mal movimiento por favor hágalo cuando yo les diga me voy a poner una posición un segundo es un segundo que se mueve el tiburón y perdemos nosotros tiempo también bueno ya nos estamos preparando para el segundo salto del grupo 2 que es en el que yo estoy como va como va ahí nos está esperando la guía nos estamos preparando para tirarnos de nuevo la mano indica que el tiburón está nadando hacia allá preparados todos para dar vuelta parece que va a dar vuelta el tiburón viene hacia nosotros vamos entonces aquí andan la temporada de invierno y aprovechan todo eso ya después se vuelven a ir a otros lugares donde su instinto les diga y es cuando se separan porque normalmente navegan solos y me estaba contando de que aquí vienen solo los chicos los adolescentes y puro bebé y puro adolescente vamos a tener bebés desde un metro hasta los 15 metros o incluso así como el tamaño de la lancha les ponemos nombres cada vez que llega uno nuevo le tomamos una fotografía del lado izquierdo y las manchitas son como una huella digital entonces se registran esas manchitas y tiene un número de serie que realmente es un nombre verdadero pero para cortarlo le ponemos un nombre el día de hoy vimos a un tiburón que tiene un daño en la letita dorsal ese daño fue causado por otro tiburón que le mordió y entonces se llama zombi por eso lo reconocemos no viste todo nos está explicando que en realidad aquí vienen los adolescentes y los bebés y este que estamos viendo ahora que es zombi está como unos 6 metros de silla y que en realidad llegan como a los 20 20 pico de metros no me lo imagino serían 3 trotavans 4 en realidad comen plankton sepodos krill todo aquello que mida menos de 5 centímetros porque su garganta es del mismo tamaño que la nuestra entonces si nos comen se atragantan y si acoplida vimos su tiburón gracias a mí viene con snack la cosa aquí es un juguito de piña y una galletita saber que me tocó frutilla gracias aquí tengo también muchísimas gracias por todo increíble el día de hoy gente no se olviden de seguirme para más y como siempre nos vemos la próxima